ustedes saben o han oído hablar de paypal para qué sirve o con qué se come pues miren en este vídeo les quiero platicar al respecto paypal paypal al día de hoy es una empresa que pertenece a ebay pero en sí viene siendo e incluso están en proceso de desligarse una compañía de otra el cual es el mediador entre el comprador y el vendedor cómo ocurre esto cuando tú haces tus compras a través de internet en ebay paypal en sí es un banco virtual en el cual tú abres una cuenta bancaria y lo pongo entre comillas porque en sí es una cuenta virtual la cual ligas esta cuenta virtual que es tu paypal account a tu cuenta de banco entonces imaginemos que aquí está mi cuenta de banco de cualquier banco que ustedes tengan de su preferencia ustedes abren su cuenta virtual en paypal de una manera muy fácil sencilla porque nada más se requiere de un correo electrónico fíjense pero a pesar de lo sencillo que suena es una manera muy segura de hacer compras a través de internet entonces tú abres tu cuenta de paypal te metes a la paypal.com ahí están los pasos a seguir para abrir tu cuenta te van a pedir un correo electrónico ya tienes tu cuenta de paypal la ligas o das información de tu cuenta de banco entonces lo que va a ocurrir es cuando tú entras a hacer alguna compra por internet en este caso vamos a poner el ejemplo en ebay tú vas a querer comprar algo y de repente ahí ves el loquito que les acaba de mostrar de paypal significa que la compra que estás por hacer la puedes pagar a través de este medio metes le das clic a paypal una vez que le das clic en ese en ese sistema te va a pedir que des tu correo electrónico con el que abriste tu cuenta de paypal das tu correo electrónico y en ese instante haces la compra la compañía en la cual está haciendo la compra en este caso ebay si nunca sabe o no se entera de dónde van a salir esos dineros o sea ellos no tienen acceso a tu cuenta bancaria y ahí es donde viene el punto importante de seguridad en términos de que en la compañía o en la página web donde tú estás haciendo tu compra ellos no van a tener acceso a tu cuenta bancaria entonces paypal va a ser un intermediario un banco virtual en el cual a través de esta cuenta paypal le pagas a ebay y paypal agarra el dinero de tu cuenta bancaria ya sea cuenta de cheques o alguna tarjeta de crédito de ahí paypal va a tomar los dineros de aquí los toma y se los paga a la compañía donde hiciste tu compra en este caso ebay porque he visto mucho escepticismo a la gente que navega buscar cosas en internet principalmente en otros países fuera de eeuu la gente tiene mucho escepticismo en comprar por internet para toda esa gente que se ha quedado con las ganas de comprar un buen artículo que ven en amazon lo que ni ven en ebay y que no quieren tener problemas con fraudes les recomiendo 150 por ciento que abran una cuenta de paypal que la liguen a su cuenta de banco y de esa manera van a estar ustedes haciendo compras alrededor del mundo con la protección de 100 por ciento garantizada que ofrece paypal si en la cual si tú reportas alguna transacción hecha a través de esta cuenta de paypal que no fue autorizada por ti en automático en automático paypal te va a regresar íntegros esos dineros entonces es muy conveniente porque paypal te va a respaldar en las compras que tú hagas a través de internet sí y las compañías a las cuales tú te metiste a comprar artículos ellos no van a tener acceso a tu cuenta bancaria entonces ven la ventaja la conveniencia de utilizar estas compañías intermediarias de 20 mediarias de paypal abrir tu cuenta de pego es gratuito no te cobran regularmente para la gente que compra artículos no les hacen cargos por por hacer sus compras si por hacer uso del servicio de paypal como comprador regularmente no hacen cargos por los dentro de eeuu no sé si aplicará esta política en algunos dos países con sus bancos con sus bancos correspondientes y para la gente que vendemos a través de ebay a través de otros medios y que aceptamos el servicio de pago de paypal pues también nos es muy conveniente porque no necesitamos que contratar otro servicio terciario como tu cuenta de banco llámese de golf para voy a me sepan con médica cualquier esos bancos ellos por sí mismos te ofrecen el servicio de mercancers que le llaman o la aceptación de tarjeta de crédito entonces tú tendrías que abrir un mercancers o como se le traduzca tendrías que abrirlo eso para aceptar pagos por tarjeta de crédito en tu cuenta del ebay estos mercancers este cobran las pismo y altas te cobran regularmente por el uso de la transacción te cobran por el dependiendo si es visa mastercard american express te hacen diferentes cargos te hacen un cargo mensual porque la tengas el servicio lo uses o no entonces el paypal es una manera para mí muy amigable de la cual puedo yo estar aceptando pagos por internet y la manera como se procesan los pagos cuando eres vendedor en este caso en ebay y que utilizas el servicio de paypal es que mis compradores o mis clientes entran a ebay pagan pueden pagar con tarjeta de crédito paypal no tiene necesariamente que tener paypal con cualquier tarjeta de crédito pueden pagar entonces una vez que hacen su transacción este intermediario que ya les vengo repitiendo que es paypal agarra los dineros de ebay los tiene aquí aquí se quedan sí y ya si yo gustó agarro los dineros que quedaron en mi cuenta de paypal y los transfiero como una cuenta con una transferencia regular los transfiero a mi cuenta de cheque si es en pepa no te cobran un cargo mensual pero sí por cada transacción de tal manera que paypal sí por darme ese servicio de intermediario entre mi cuenta de ebay y mi cuenta de banco me corran las fees pero esas firmes son significa significativamente bajas comparada a las ventajas que yo encuentro en que puedo tener una facilidad de estar recibiendo diferentes formas de pago y que una vez que está puesto ahí el dinero o hago una transferencia bancaria a mi banco o me pongo guapo y con tenis y tramito a través de paypal haces tú una llamada customer service y les dices que te envíen una tarjeta o un plástico de este estilo que es una tarjeta de débito debito básicamente en la cual vas a tener tu acceso a los dineros que tienes ahí en tu cuenta de paypal me gustó mucho el tema de tramitar mi tarjeta de débito porque tengo acceso automático y ya no tengo que esperar a tramitar mi dinero de mi paypal hacer una transferencia a mi cuenta personal porque se hace rápido el proceso pero tarda de dos a tres días a veces hasta cuatro días y te atravesa fin de semana en que el dinero de paypal te aparezca en tu cuenta personal entonces para que no tengas esos tiempos muertos si quieres hacerle uso a tu dinero tramita tu tarjeta de débito y la activas y la tienes en la mano y te vas por tus chicles y con eso para si se dieron cuenta es una herramienta muy poderosa tanto para los compradores como para los vendedores pues éste fue armando sueños y una vez más con este vídeo relacionado a lo que fue paypal y todas sus ventajas que tengan un buen día buena tarde buena noche dependiendo a la hora que hayan visto este vídeo y los invito a que se suscriban a que pongan sus comentarios alguna duda y demás aquí estamos en vivo y a todo color si no por lo menos ahí en línea nos estaremos contactando en la próxima ocasión y